es un contenido que le va a gustar mucho al team bichota el tinga tú vela al team carol g el de los corazones rojos que se identifica y debajo con muchos corazones corazones azules corazones rojos corazones amarillos corazones rosados por el corazón de negro pero rosado por qué rosado porque yo soy el conejo rd dominicana y entonces mío con el conejo rd sonido por dios gracias a toda la gente que disfruta nuestro contenido usted parece una barquilla ya lo sabe de la barata de 15 de su comentario obviamente identifíquese desde donde usted disfruta la meca urbana atención producción tírame ahí vamos acá en este contenido a darle detalles de lo que sucedió en el día de ayer en los billboards 2022 en el latin bill billboard 2022 yo estaba ahí presente un espectáculo impresionante muchas luces yo estaba frente a un billboard que queda cerca el monumento un billboard son las vallas que existen aquí en la república dominicana lo que pasa es que nosotros conocemos como vallas o letrero grande o carteles de la pita pero internacionalmente esto se llama billboard que son los billboard 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 son estos letreros que se ubican en zonas específicas en una área transitada donde se publicita se expone algún tipo de material visual eso es un billboard para el que no lo sabe en la república dominicana entonces en el día de ayer se llevaron a cabo los latin billboard el 2022 en la ciudad de miami vice muy duro si en la ciudad de donde miami vice ya lo sabe dentro de esto vamos a reconocer acá la participación dentro de las nominaciones y también las categorías que ganó carol g nuestra querida bichota y también el conejo malo farruco están entre los tres más ganadores nominados y ganadores porque había más personas que estaban también participando y que obviamente no tuvieron la dicha de llevarse un billboard en el caso de carol g fue la tercera artista más premiada después de bad bonnie y farruco siendo la artista femenina más premiada con tres billboards latinos en las posiciones de hop latin song también en la colaboración vocal del año con mami si artista del año femenina top latin álbum con caje 0 5 16 que son estas son las nominaciones que carol g ganó pero pero en la primera posición está bad bonnie con nueve premios como artista del año gira del año hop latin song artista del año masculino top latin álbum un verano sin ti top latin álbum también un verano sin ti masculino canción tropical del año volví artista latin rhyme del año solista del año y todo lo del año y más del año y bien del año 10 del año le dieron el año entero por bonnie en la posición número 2 farruco con cuatro premios como hop latin song la canción del año que es pepas está también ventas y canción del año en streaming creo que también con pepas todo fue pepa claro farruco se llevó hop latin song se llevó también dice aquí hop latin song canción del año ventas canción del año streaming y canción latin rhyme que es la composición del año todo con pepa pepa acabó pepa acabó ahora de el bilbo tú sabes que me impresionó ver a un exponente totalmente drogado conejo drogado pero drogado dando vasco drogado como tú no te imaginas y recibí un premio quien que yo me quedé con la boca abierta porque yo no sabía que él metía tanta droga de esa manera quien rau alejandro si tú ves el vídeo de rau alejandro sí claro está ahí está ahí yo me fije que eso está como medio viral pero no no me fije de rau alejandro subió así que mira y subió así hoy y sin nadie saludarlo ni nada le dice una franquita yo también te amo envalento nada más que se yo cuando yo por el área por un poquito un poquito de la ley un poquito no 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 él estaba yo no sé que se metió pero sabemos que si estaba en una situación un poquito compleja no estaba en sus canales por ejemplo vamos a escuchar un poquito un poquito de lo que dice rau en sí porque tiene la música de forma si vamos a poner un poquito cuando él habla para que usted escuche más o menos que él dice ahí no puse el vídeo porque es un vídeo que pertenece a la plataforma de billboard telemundo y lo demás pero podemos poner el audio por el audio y tú así porque todavía están haciendo las pruebas del kobe también te amo bárbaro bárbaro y todo lo que lo que tiene arriba pero Está pesado, está pesado Está pesado Bueno, hablar rápido Esto es para todos ustedes, mis fans Claro Hay que hablar rápido porque uno no sabe si va a estar aquí Porque esta gente, si uno no hace lo que uno quiere, no te invitan Pero ustedes son los que mandan ¿Dónde está la gente latina? ¿Dónde está la gente latina? Dice él ahí, ¿dónde está la gente latina? Pues el tigre no sabía ni qué decir, maestro Yo no sé si él sabía qué decir Pero anestesiado full Anestesiado malo, malo Y la gente le entró en los comentarios de que se veía que estaba No sé si era fumado Bajo los efectos Si era pepado, qué es lo que era Pero el hombre estaba rulay El hombre estaba bajo los efectos Sí, sí, bajo los efectos del alcohol Pero bueno, esta es la información de todo lo que sucedió en el Billboard en el día de ayer Más que todo Esperamos, ¿verdad? De que esta sea una de las pocas veces Que sea en tercer lugar Que sea en primero y segundo La participación de Karol G Que obviamente es el objetivo del contenido Donde ahí pues sabemos No, porque nosotros Nosotros aquí Dijimos que ella iba a ganar las tres nominaciones Y así mismo fue Y tú sabes que también Y aquí mucha gente en los comentarios Se puso a echar vaina Y que no, porque Rosalía tiene nueve ¿Dónde están los premios de Rosalía? No, pero Rosalía no hizo nada Ah, no, no, no Que eso es para otra premiación Eso es para, creo que es para Para el Latin Grammy Para el Grammy, creo Sí, que tiene nueve Ok, qué huevo Puso el conejo ahora mismo No, porque Pero lo arregló, lo arregló Lo que sí queremos identificar Es que esto que está usted observando De los premios de este año Son también vigentes A lo que era el año pasado Porque corta Específicamente el día del premio Se comienza a contar ahora Lo que sucede con Provenza Con Karol G Desde el punto de este año Ahora el próximo año Que posiblemente esté superando A los que estén ahí ¿Entiendes? Porque, por ejemplo Farruko, ¿hace qué tiempo? ¿Papá eso no fue en pandemia? Sí, pandemia Pandemia, claro Y todavía ahora que están premiando A Farruko en pandemia Ahora que lo estás recogiendo Entonces, esto va a trascender Muchísimo tiempo Usted también tendrá La oportunidad Si estamos vivos, ¿verdad? De ver a Karol G Ganar más premios Billboard Y que obviamente ¿Tú sabes qué me sorprendió? Que ni Bad Bunny Ni Karol estaban Aunque están de gira Obviamente Pero creo que pudieron Sacar O podían sacar Un tiempo de sitio Y arrancar para Miami En un vuelo, loco Yo te digo la verdad Esos artistas ya Élite No se ven en tanto apuro De asistir a una premiación ¿Tú dices? No Ahora, si es un Grammy No van a faltar Apúntalo eso Le está dando el relación Al lápiz entonces Que los premios son importantes Señores Usted tiene la oportunidad De dejar su comentario Ahí debajo Enhorabuena para Karol G Saludos a todos los fanáticos Del Team Bichota Que siempre está activo Siempre activo Colombia Recuerde Recuerde Corazón azul y rojo Para Karol G Corazón rosado Para el conejo Y corazón negro Para mí Meta mano Vamos a ver Una competencia de corazones Póngale el logo de la NASA Porque el tigre científico Un conejo Un conejo Un conejo Póngalo Su ateroide Por ahí Sí, sí El corazóncito rosado Atención a las fanáticas del conejo Identifíquese con un corazón rosado No importa Ellas me aman todas Pónganme los rosados Fusias Rosado claro Los rosados oscuros Como usted quiera Póngale ahí rosado Babonia Como el favor Va a seguir Seguimos acá Señores De la Mueca Urbana Atención a las